Arriba Calabar Hay gente que te marcha de hoy y no sé por qué Si yo no te doy motivo, dime razón Que con esto tú me amenazaste una vez No hay que ni me debo andar esta situación No me ha de mucha falta, martiaste si tú quieres Que una lluvia mujer es lo que me amenaza No me ha de mucha falta, martiaste si tú quieres Que una lluvia mujer es lo que me amenaza La moda que tengo al frente sueña Mierda, miedita, que yo soy su gran amor Al lado de toda morena tierra, dulce, bella Esperando una ocasión Y eso que todavía no te has perdido Y ya me cayó el primer chaparrón Si tú te vas a quedar y a mí yo Con el aguacero del amor Si tú te vas a quedar y a mí yo Con el aguacero del amor Vienen avalanche, vienen huracán Vienen avalanche, vienen huracán Y también me volcate, piedos de muchacha También me volcate, piedos de muchacha ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, muchachos! 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 ¡Vamos! 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 Ay, no creo que voy a pedirte una explicación Y no voy a preguntarte pa' dónde va Yo me venia devolvado con un buen rato Y la lluvia de mujeres pronto caerá Y no tengo compromiso A estar siempre contigo, la lluvia la recibo, con tempestad yo liso No tengo compromiso, a estar siempre contigo, la lluvia la recibo, con tempestad yo liso Viene la cuanta estación de otoño, cuidado, todo, invierno se me volvió Hasta mi piel frío a ver a terza, linda, rey ya, de un pleno de secundón Voy a buscar al caledón, para proteger mi corazón, porque me tengo que depender Si caí en mi lumio del amor, porque me tengo que depender Si caí en mi lumio del amor, vienen avalachas, vienen huracanes Vienen avalachas, vienen huracanes, y también me voy a caer, lleno de muchacha También me voy a caer, lleno de muchacha Arriba, 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 arriba en Calamar Calamar, mi gente, muchas gracias, no te vemos Bueno, atención a la marca, bonito Llegó el momento mío Y ya, llegó el momento de nosotros Con la presentación de la Nuestra Maneta A mí me gusta mostrar a mi departamento El sol se llegó en turno de nosotros, Villa Villa y yo Vamos a mostrar lo que tenemos En el departamento de Mandadera De Tenerife, de Fundación Chibolo Pedraza y Salomina, de Cintuco del Banco del Millón De Vivijay, de Plata y Guapal De la zona Manadera, de San Zenón De San Sebastián Y Santa Marta, mi capital ¡Aguar Villa! ¡Oye, Don Luis José! ¡Milla, Villa, Villa! ¡Este es el pollo! ¡Vamos, vamos suave! ¡Vamos todos suave y suave! Suave Para mostrarles A un acordeonero Que nació para representar la historia Es de Vivijay En el Festival Provincial de Acordeones Donde nacen los acordeoneros grandes En la tierra de la región de Juancho Polo, Valencia Se llama Luis José Villa Con Proyección de Grasteza Villa ¡Tú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Milla! ¡Milla, Milla, Milla! ¡Ayúdame, Jero! ¡Está bien, Fuyo! ¡Vamos a cortar! ¡Campeón de campeones! ¡Hay un trajero, Milla! ¡Hay un trajero! ¡Vención para tocar la caja! De Concordia Magdalena de la Dinastía Polo ¡Tú! ¡Echa el balón! ¡Milla, Milla, Milla! ¡Arriba, Milla, Milla, Milla! ¡De Canadá, Cerebruto! ¡Con ustedes! ¡El Pino Rojano! ¡El Pino Rojano de esta tierra! Nació aquí en esta tierra y representa la música colombiana ¡Echale Rojano! ¡Echale Rojano! ¡Echale Rojano! ¡La Cultura de Canadá! ¡Echale Rojano! ¡En el Robario de tu tierra! ¡Y viene un hijo de Granada! ¡Del departamento mío también! ¡De Plato, de mi región! El Magdalena en concierto Pesa Rodríguez La guitarra de Fonseca ¡Epa! Y se despide la agrupación del maestro Lento Saboreta Y ya caro, nuestro representante, el gerente ¡Quiero ver una bulla de Calamor!